Los amores que tuve contigo los eché en una copa de vino A brindar por la suerte maldita que me trajo mi negro destino Hoy te digo salud, muchas gracias por haberme tirado al olvido Desde aquí en esta misma cantina te dedico mi adiós para siempre Sin rencores me voy de tu vida aunque sigas clamada en mi mente Cada vez que levante mi copa estarás junto a mi frente a frente A tu salud, salud, salud hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar por mi amarga derrota Y estará por todas ellas El reclaro cristal de mi copa se refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos y del vino mi pena mi vida Voy a ver si tomándome la otra no te logro arrancar de mi vida Ya me llevé 20 tragos al hilo y otros 20 y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso a la mala lograste flujarte Porque copa tras copa y tus labios de mis labios no logro arrancarlo A tu salud, salud, salud hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar por mi amarga derrota